Odio a la gente que cuando ve un cachorro se cree con el derecho, o un perro se cree con el derecho de meterle una patada Queridos señores que visten con colores como si fuesen a matar perdices Informaros de una cosa, visten más tonalidades en la ropa que el verde khaki y el beige Nadie os va a llevar para un safari repentino Esa gente, especialmente señores que sois los que más se enfadáis Cuando este cachorro gruñe laia Os va a saludar, no se os ocurra darle una patada ¿En serio? Que sabéis lo que ocurre si le dais una patada a mi cachorro El cual me cuesta mantener con vida cada día de mi vida Que lo de John Wick se queda corto ¿Entendéis? Esto viene para daros un segundo de felicidad en vuestras vidas Así que si mi perra decide darte el privilegio de ir a saludarte Y mancha tu cara pantalón, ¿veis? Quiero que te quede claro ¡Me sube el papo! ¡Me sube el papo!